Hola Noelyokus, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo voy a enseñaros cómo era la red de metro en mi año de nacimiento, que fue el 13 de julio de 1993, cuando cumplo los años. Os voy a enseñar línea por línea para que vayáis aprendiendo cómo era la red de metro en mi año de nacimiento. Voy a empezar cogiendo la línea 1. ¿Qué trayecto tenía la línea 1? Pues ahora os aparecerá aquí en pantalla. Vale, pues ya os aparece aquí el esquema. La línea 1 era Plaza de Castilla, Portazgo. En el extremo de Plaza de Castilla, la línea 1 solo llegaba hasta Plaza de Castilla, puesto que todavía no llegaba al Pinar de Chamartín, ni tampoco a la estación de Chamartín, haciéndola transbordar con cercanía a Renfe, ni la estación intermedia de Bambú, ya que no había tanta demanda como la que hay hoy. Y entonces la estación de Chamartín era otra línea de metro en el año en el que yo nací, que pertenecía a la línea 8. Y en el extremo de Portazgo, la línea no llegaba más allá de Vallecas, ni al barrio de Buenos Aires, ni a la zona de Sierra de Guadalupe, ni Villa de Vallecas, ni lo que es hoy, el ensanche de Vallecas, que hoy llega. Y también se amplió por el otro extremo, desde Plaza de Castilla hasta el Pinar, de Chamartín. Voy a dejar la línea 1 donde estaba, y ahora vamos a ir con la línea 2. ¿Qué trayecto tenía la línea 2 en el año que yo nací? Pues aquí tenéis el esquema, que era Ventas, 4 caminos. En el extremo de Ventas, tenía la correspondencia con la línea 5, y es ahí donde tenía la cabecera. No llegaba al barrio de la Elipa, tampoco llegaba a lo que es Alsacia, ni el barrio de las Rosas, ya que esos barrios se estaban desarrollándose en aquel año entre 4 caminos. Ni Quevedo existía la estación de Canal, y la estación de 4 caminos ha mantenido ahí siempre su cabecera, desde que se prolongó la línea 2, desde Quevedo, que lo tenéis en un vídeo anterior, que hice sobre la historia de la línea 2, para que lo echéis un vistazo. Dejo la línea 2 donde la tenía, y ahora vamos con la línea 3. La línea 3 era Legazpi-Moncloa. La línea 3 no llegaba en el extremo de Legazpi, ni al barrio de Almendrales, ni a la ciudad de Los Ángeles, ni a Villaverde, pero los vecinos ya llevaban bastantes años demandando que llegase el metro al barrio de Almendrales, y a Villaverde, puesto que eran ya bastantes vecinos los que residían más allá de Legazpi. La línea 3 aquel año tenía las paredes de azulejos y los trenes más antiguos que era la serie. 2.000 burbujas, ni la línea tampoco era accesible, como lo es hoy, que hoy es una línea 100% accesible, tras la remodelación de la línea, los trenes son nuevos de la serie 3.000, y la cabecera de Moncloa siempre se ha mantenido, desde que se inauguró en el año 1963, y hoy en la línea 3 llega a Villaverde Alto, y al resto de los barrios que os he dicho, como por ejemplo el de Almendrales, y que en el futuro va a crecer la línea 3 hasta Getafe, en la estación del Casar, haciendo la segunda conexión con el Metro Sur, que tenéis toda la historia de la línea 3, que hice en su día un vídeo para que lo veáis detalladamente. Dejo la línea 3 donde estaba, y pasamos a la línea 4. La línea 4 unía Arguelles-Esperanza, la cabecera de Arguelles siempre se ha mantenido originalmente, desde que se puso en servicio el primer tramo, y la estación de Esperanza llegaba hasta allí, más allá del distrito de Hortaleza, no llegaba la línea hasta lo que es Canillas, Mar de Cristal, Parque de Santa María, ni el Pinar de Chamartín, todo más nuevo de Hortaleza, que todavía se estaba desarrollando, y por eso tenía la cabecera hasta Esperanza. Dejo la línea. ¿Dónde estaba? Y ahora voy con la línea 5. La línea 5 era Canillejas-Aluche. En el extremo de Canillejas, la línea no llegaba hasta la Alameda de Osuna, aunque ya era un barrio bastante habitable, pero no tenía la demanda necesaria para hacer llegar el metro hasta allí, incluso que ya se empezó a perfilar la ampliación hacia el aeropuerto, que luego posteriormente se descartó, pero que parece ser que dentro de unos años, y que esta vez será la vencida, ya llegara al aeropuerto la línea 5, conectándola con la 8. En el extremo de Aluche tenía correspondencia con la línea 10 y con cercanía a Renfe, hasta que se amplió a la nueva estación de Casa de Campo, cuando se fusionó la línea 10 a Metro Sur. La línea 5 la voy a dejar donde estaba y voy con la línea 6. La línea 6 no era circular en el año que yo nací, tenía el trayecto Laguna-Ciudad Universitaria, faltaba por cerrar el tramo de Laguna-Ciudad Universitaria, lo que es Príncipe Pío, Arguelles y Moncloa, casi dos años después, aunque no llego a los dos años después de nacer yo, la línea se hizo circular, cerrando el círculo en el tramo que os he dicho. Dejo la línea 6 y seguimos con la línea 7. La línea 7 era Las Musas-Avenida de América. En el extremo de Las Musas llegaba hasta allí porque entonces no existía en aquel año el Estadio Metropolitano ni tampoco la línea 7 llegaba a Coslada ni a San Fernando de Henares. El extremo de Avenida de América tenía correspondencia con las líneas 4, 6, 8 y 9 que no llegaba a lo que es el interior de Chamberí ni tampoco llegaba a lo que es Guzmán el Bueno y luego lo que es el barrio de Valdezarza, Peña Grande ni Pitis tampoco. La demanda de Madrid no era la misma como la que es hoy. Dejo la línea 7 y seguimos con la línea 8. La línea 8 era Fuencarral Avenida de América. Esta línea se inauguró con motivo del Mundial de Fútbol del año 1982 que se inauguró en ese año. En el extremo de Fuencarral siempre ha mantenido ahí su cabecera original yendo más allá de Fuencarral hacia las cocheras de la línea que siempre han existido lo que es hoy la estación de Tres Olivos perteneciente a la línea 10 cuando se fusionaron las líneas 8 y 10 que no llegaba a la línea a lo que es ni los Pau de Monte Carmelo ni las Tablas puesto que no existían ni tampoco Alcoventas ni San Sebastián de los Reyes ya que no tenía los habitantes que hoy tienen y en el extremo de Avenida de América tenía correspondencia con las líneas 4, 6, 7 y 9 que entre nuevos ministerios y Avenida de América una curiosidad que aquí os quiero contar es muy importante aunque lo tenéis en un vídeo de la historia de la línea 8-15 el año pasado que el tramo entre nuevos ministerios y Avenida de América se inauguró en diciembre del 86 que tenía el tramo de vía única y en el esquema como habéis visto anteriormente así configuraba la línea 8 con el resto de sus estaciones pues dejo la línea 8 donde estaba y vamos con la línea 9 la línea 9 unía Herrera-Oria Pavones en el extremo de Herrera-Oria no llegaba a Mirasierra ni tampoco a la estación de Pajo de Lucía en correspondencia con cercanías Renfe porque la demanda no lo justificaba aunque los vecinos del barrio ya lo reivindicaron desde el primer momento cuando se inauguró el tramo norte de la línea 9 Herrera-Oria Plaza de Castilla en junio del 83 que ahí tenéis en su día el vídeo que hice con la historia de la línea y en Pavones la línea no llegaba más allá de Pavones el distrito de Moratalaz todavía seguían desarrollo y Vicálvaro no tenía tanta demanda que antes era un pueblo que luego se ha convertido en distrito que entonces no tenía los habitantes que hoy tiene ni tampoco llegaba ni a Rivas ni a Arganda que a medida que Madrid fue creciendo la línea 9 se amplió por ambos extremos en diferentes legislaturas dejo la línea 9 donde estaba y sigo con la línea 10 la línea 10 unía Alonso Martínez a Luche en el extremo de Alonso Martínez Chamberí tenía muy malas combinaciones para acceder por ejemplo a la línea 8 ya que no era línea directa no se podía ir más allá de Alonso Martínez ni a Gregorio Marañón ni entre Fuencarral ni nuevos ministerios hasta que cuatro años y medio después de nacer yo las líneas 8 y 10 se fusionaron y se prolongó la línea 10 desde Alonso Martínez hasta Fuencarral permitiendo mejorar las comunicaciones a lo que es el distrito de Chamberí y permitir ir de forma directa de Fuencarral a Alonso Martínez sin ningún transbordo haciendo el transbordo con otras líneas de metro que absorbía la antigua línea 8 cuando se fusionó la línea 8 para llevarla al aeropuerto y en el extremo de Aluche tenía correspondencia con la línea 5 y con cercanía a Renfe hasta que se fusionó la línea 10 a metro sur como os he comentado cuando os he dado el esquema de la línea 5 dejo la línea 10 donde estaba y ahora os voy a contar la 11 y la 12 porque no aparecían en los planos en aquel año que yo nací me coloco el micrófono para que pueda coger bien las líneas 11 y 12 las líneas 11 y 12 no existían en aquel año que yo nací porque Madrid no tenía el mismo número de habitantes que hoy tiene ni tampoco los municipios fuera de la capital tenían el mismo número de habitantes que hoy tienen y la red de metro de Madrid cuando yo nací solo cubría Madrid capital nada más y el resto de municipios que eran fuera de la capital como son Alcorcón Móstoles Fue labrada Getafe o Leganés el resto de municipios a los que ha llegado la red de metro a medida que la comunidad de Madrid fue creciendo año tras año justificando la demanda para que el metro llegase y entonces en el año que yo nací solo había 10 líneas de metro no existiendo estas dos líneas que tengo aquí pegadas en mi pecho dejo las líneas 11 y 12 donde estaban aquí pego la línea 11 y aquí pego la línea 12 bueno pues que os ha parecido haber aprendido como era la red de metro en el año que yo nací no Heliocos ya sabéis que si os ha gustado el vídeo le podéis dar un buen like me podéis decir en los comentarios también que más os ha gustado que os haya enseñado del plano del metro de los esquemas de las líneas si hay alguna línea que os haya gustado más el entretenimiento que os he querido dar para que aprendáis más conmigo como era aquí por ejemplo pues la red de metro en el año en el que yo nací los barrios que todavía estaban en desarrollo y no tenían justificación para que llegase la red de metro así como las reivindicaciones de los vecinos de Madrid a los barrios que todavía no llegaba el metro y que con el paso de los años la red de metro ha ido creciendo poco poco a poco hasta haber hecho más de 200 kilómetros de la red de metro porque Madrid ha ido creciendo como el resto de ciudades y no podía estar sin tener el metro que hay hoy para que cualquier ciudadano pueda moverse cómodamente y se pueda desplazar sin tener que hacer demasiados transbordos para llegar a los barrios que hoy llega el metro así como a los municipios que hoy están conectados a la red de metro os podéis también suscribir a mi canal para recibir más vídeos sobre los transportes públicos de Madrid así como de vez en cuando haceros algún entretenimiento para que aprendáis más conmigo como habéis aprendido cómo era la red de metro en mi año de nacimiento un fuerte abrazo para todos vosotros no heliocos muchas gracias por verme una vez más en este vídeo y nos vemos en los siguientes vídeos del canal no heliocos chao os quiero no heliocos no heliocos o no heliocos o no heliocos o no heliocos 5 la o no heliocos CC por Antarctica Films Argentina